Gracias por su preferencia, nosotros continuamos con más. Y en este martes, que está haciendo 9 grados centígrados en la sede de gobierno, son las 10 de la mañana con 17 minutos, ¿no se le antojaría un delicioso plato de picante? Por supuesto que sí, para ello tenemos a nuestra amiga Carmiña Nina, propietaria del restaurante Picantes, que le damos la bienvenida. Qué gusto tenerla en el programa, buenos días. Buenos días, Oscar, pues muy feliz de estar aquí en su programa, por la invitación agradecida y muy buenos días a todos. Bueno, trajo los tres platos top que tiene Picantes y una variedad más, que vamos a ir hablando en minutos más, pero a ver, por este lado está la rangita, como siempre, tradicional. Y picante. A mí me encantaría que la televisión pueda transmitir también olores y sabores, porque aquí en el estudio se ha inundado de esa delicia, de los sabores que tiene Picantes. Así es, querido Oscar. Hemos traído tres platitos que son bien representativos del restaurante, que tenemos la rangita, que es picante, tenemos el picante surtido, que es el top del restaurante, con cinco carnes. Ahí tenemos la ranga en el picante surtido, la sacta, el ají de lengua, el charque, el saice y nuestras típicas tortillitas. Ah, saicecito también. También, sí, son cinco carnes. En la ranga, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué contiene una ranga? Para la gente que nos está viendo en el interior del país y que se va a dar su vuelta por La Paz, puede ir a Chumani, calle 14, ahí está el restaurante picante. ¿Qué tenemos? La ranga está elaborada con la ranga, el ají amarillo picante, tenemos la zarza que no puede faltar con su quirquiñita y sus papitas. Esa es la ranga que preparamos en picantes. Es espectacular. Hay variedad de rangas, querido Oscar. No, pero en picantes así lo servimos. Esa es la tradicional que nosotros presentamos en Restaurante Picantes. Así es. Por este lado, sin duda, está el plato estrella. ¿Cuántas carnes tiene este plato? Nosotros aquí tenemos el picante surtido con cinco carnes, que tiene la sacta, el ají de lengua, la ranga, el saice, el charque y nuestras típicas tortillitas de restaurante. ¡Qué delicia! Y obviamente su zarza, que no puede faltar. ¡Oh, qué lindo! Además, la presentación es como para nosotros, los golosos, que nos encanta comer muy bien. Así es, querido Oscar. Está apetitoso. ¿Y por este lado? Tenemos, hemos traído igual el otro plato que siempre sale en el restaurante, el ají de lengua. Que está elaborado con ají rojo, ¿no? Bien cocidito, cocción de dos horas, más de la cocción de dos horas de la lengüita, que viene acompañado con su tunta, sus tortillitas y obviamente su zarza y sus albergitas. Bueno, toda la familia puede ir a disfrutar. Estamos en Achumani, calle 14. Así es, querido Oscar. No solo tenemos estos platos, tenemos más de 15 platos. También pensados en niños. Tenemos fingueros de pollo, tenemos trucha, tenemos lo que es la cajara, vaya grandina de cerdo, las carnes a la parrilla, tenemos bife y chorizo. Y bueno, no me estaré olvidando de... Claro, es que el menú es una gran variedad de platos típicos, tradicionales de nuestro país y que sin duda la gente sale, pero feliz por haber comido algo delicioso, hecho con mucho amor, porque, Carmiña, este es un emprendimiento que llevas hace tres años. Hace tres años, querido Oscar, yo mismo preparo las... Yo misma preparo los platos, ya, porque este es lo que más me gustaba comer a mí. Entonces, esto empezó desde la pandemia, Oscar. Nos hemos reinventado, hemos empezado a vender junto a mis hijos, hacíamos todo con delivery. Y después salimos de la pandemia y nos animamos a abrir el restaurante, que gracias a Dios ya tiene dos años. Ahora estamos en una nueva dirección, estamos a Achumani, calle 14, en plena esquina. Agradecer mucho a los clientes. Sí, agradecer mucho a nuestros clientes porque ha tenido una buena acogida y los esperamos siempre. Oscar, nosotros estamos de lunes a domingo. Ah, muy bien, no descansamos. De lunes a domingo, toda la familia puede ir a disfrutar. ¿En qué horarios? Estamos desde las dos a las cinco de la tarde. Ah, muy bien, entonces. Así es, Oscar. Qué interesante, entonces, Carmiña. Es importante este emprendimiento familiar, que hoy hay muchas personas que les gusta y que son amantes de los años. El picante puede disfrutar en el menú variado que tiene el restaurante. ¿Estamos en redes sociales también? Sí, estamos en Facebook como picante, estamos en Tokio, como Tampito, también los picantes nos pueden encontrar allá. A ver, yo no me puedo ir sin... Por favor, ¿cuál me sugiere? El picante, el picante, por favor. Le voy a mandar un abrazo a Rosario, que está acompañándonos. Sí, vete, Oscar. Mientras tanto, los números lejos son rápidos, por favor. Claro, sí, me pueden encontrar el 712-46388. Este fin de semana vamos a lanzar la picana navideña por diciembre. Los esperamos, la picana navideña delizada por mí misma, por picantes, ¿no? Con tres carnes va a tener la carne de cerdo, pollo y de res, con ají, todas sus barnizones, ¿no? Los esperamos. Ay, qué bien que te gustó, Oscar. Muchísimas gracias, Polinación. Muy feliz de estar acá. No, nosotros somos felices de poder disfrutar y conocer tu talento en la gastronomía, y sobre todo gente tiene ya una buena opción para disfrutar deliciosos precios económicos. Sí, 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 pero con un poco de renta hasta 30 bolivianos y es súper bien. Ahí con dos, por ejemplo, sí, 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 igual, el picante con 5, hasta 80 bolivianos, y tenemos la lengua que está hasta 50 bolivianos, y bueno, los precios desde 25 hasta 80 no es más caro. Y no solo tenemos, tenemos jugos de frutas, de maracuyá, tenemos coqueles, tenemos catas, tenemos toda variedad de jugos. Y algo importante que tú me gustaba, que yo disfrutaba, es, si no es asesor mexicana para esta Navidad, pues llamamos al 681-876-37 y le llevamos hasta su casa a la mexicana, dependiendo cuántas son las mismas de la familia. Claro, claro, que sí, los invitamos, pueden ser también reservadas, venir toda la familia, también para acontecimientos, hay graduaciones, todo y todo, todo gusto los aprendemos, tenemos una terraza espectacular, tenemos jardines, tenemos algo al centro con un piano, ustedes también pueden ir igual a contratar con música en vivo. Todos los ambientes. Todos los ambientes, así es. Poder estar en un cumpleaños, quiere comer rico, quiere bailar, quiere también pasar un momento muy lindo entre la familia y los amigos, pues ahí está el restaurante Picantes, la mejor opción en Chumani, y qué lindo que este emprendimiento, que era un sueño que se hacía a partir de la pandemia, hoy hecho realidad y plasmado, que muchas familias de La Paz disfrutan ya y es el lugar dentro para todos. Muchísimas gracias. Yo, feliz con mi emprendimiento, con mi sueño hecho realidad, y pues invitarlos a todos nuestros clientes, a los clientes, a la Llega de 14 de Chumani, a degustar nuestros platos. Vamos a estar este fin de semana disfrutando con todos mis amigos. Los espero, los espero. Claro que sí. Bueno, ¿qué más queda? Disfrutar de estas delicias culinarias que tiene el restaurante Picantes. Nosotros vamos a continuar, son las 10 de la mañana con 24 minutos, le hacemos la invitación para que nos acompañe también en las redes sociales, estamos en nuestra página oficial de Avia Ya la Televisión, y nuestra línea de WhatsApp 72867. Coméntenos también de esta entrevista de los platos, le vamos a ir pasando toda la información que usted necesita, y por supuesto, sigue en compañía hasta las 11 de la mañana de nuestra revista informativa. Pausa y volvemos con más.